Las altas temperaturas en la Comunidad Valenciana desde el pasado mes de abril provocan una situación muy complicada y con alto riesgo de incendios forestales. Por ello, la Consellería de Gobernación ha adelantado al 18 de mayo la campaña de prevención y extinción de incendios. Esta es una de las medidas especiales que se han adoptado sumando a una mayor dotación de recursos y mayores medidas de prevención y vigilancia. Como el plan de vigilancia aérea para detectar desde el principio cualquier posible incendio. Así lo ha adelantado el Conseller de Gobernación, Luis Santa María, durante la presentación de la campaña de este verano. En esta campaña participarán más de 11.000 efectivos entre profesionales y voluntarios, contando con 25 medios aéreos, 53 brigadas de emergencia con 39 autobombas, además de las 128 unidades de prevención y 69 observatorios de vigilancia. Una de las claves de la lucha contra los incendios es la prevención. Por ello, se van a realizar campañas informativas para concienciar a la sociedad. En este sentido, Santa María ha recordado que ante cualquier detección de incendio hay que llamar al teléfono 112 para activar los recursos de extinción. Con carácter general, las principales características de esta campaña son tres, alrededor de las cuales son nuestras prioridades. La primera, adelantar su inicio, dadas las circunstancias meteorológicas en las que nos encontramos. Ampliar los medios y los recursos con los que afrontamos esta campaña, es el segundo de los ejes. Y el tercero es el de insistir en las medidas de prevención y vigilancia.